Clouèseis Oh hay dos O un corcho El colcho se ganó Oh, está adelantado ¿Quién es? ¿Quién es? Oh, ok Me quedé filmando también Con solcito Te ves linda Oh, se le cerró Que por ahí te pelea una piedra Sí, sí ¿Hay otro colcho o no? No, hay uno Creo que vino con su novia Que también es colcho, ¿no? Exacto, sí ¿De primera también? Sí Novia está ahí, creo, arriba Que el estabas pronto está bien Ah, ya Bueno, ahí está Bueno, ahí está Sí, sí ¡Gracias! 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 ¡Foic! 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 ¡Woo! Uno en la parte ¡Tres! ¡Una atrás! ¡Tres! 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 ¡Foic! ¡Crees! ¡Foic! ¡Foic! Fue un buen giro! ¡Foic! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Oh si, que es Kudama, no, Makiomayo, like fuck Makiomayo, Makiomayo, Makiomayo I haven't surfed yet I surfed it small Yukiomayo, Hakiomayo Makiomayo, Makiomayo ¡Mira! ¡Mira! ¡La ola! ¡Estas olas! Hay una atrás ¡Oh, ya! ¡Estas olas! ¡Estas olas ranqueras! ¿Ladio, Yankee? ¿Ladio, eh? ¡Uuuh! ¡Pero quédate, Chegolo! ¡Quédate, por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La racha! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Los bosques no son iguales, ¿no? ¡No, no son iguales! ¡Uff! ¡Ahora sí, para pesca! ¡Golita! ¡Suscríbete! ¡No creo! ¡Ya salió! ¡Mach! ¡Ah, 50! ¡I just turned 51! ¡51! ¡Ya! ¡Ah, esa hueza! ¡Uff! Creo que esto va a linear un poco más en el interior. ¡Ya está esa piedra, ¿no? ¡Sí! ¡Todavía hay agua! ¡Ya! ¡Y va a bajar rápido! ¡Sí! ¡Está bajando rápido! ¡Sí! ¡Luna llena! Pero las chicas se ponen... ¡No!